Y hola chicos y hola chicas de youtube ¿Cómo están? Una vez más aquí Mickey Terraria En un nuevo... Vídeo Y hoy, como noté que a muchos les gustó el video pasado Y cosas que no sabía sobre Terraria Pero, lo que más me estaban tocando los huevos Es que me decían que ya todo eso lo sabían Y que llevaban 7000 horas en el juego Y que también sabían volar Y que la verga con ustedes Así que decidido a decirte Cosas que realmente No sabía sobre Terraria Vamos a hacer este video un poquito especial Voy a hablarte sobre cosas que solo hayan salido De la 1.4 para acá Así que una vez aclarada nuestra situación De nuestro video Podemos decir que esto es Cosas que quizá no sabías sobre Terraria A partir de la 1.4 Así que empezamos con una de las sorpresas De todavía las semillas Con la más usada que es la de Drunk World Pues ya es muy sabido que Drunk World Es la única semilla En donde se pueden encontrar Las piernas de Moon Lord Con un 6.60 y algo por ciento De probabilidad de encontrarlo En un cofre de madera O en un cofre dorado Las piernas de Moon Lord Es un ítem que reemplaza La armadura de las piernas Pero parecería que nada más da un poquito de defensa Y además este aspecto visual Bastante inusual Las piernas de Moon Lord También te dan tres bufos extra Incrementa tu duración de brinco Incrementa tu velocidad de movimiento Y te ayuda a quitar el daño Porque ahí da por 10 bloques más Así que no, no solamente es una parte De armadura bonita Sino que las piernas de Moon Lord También tienen una utilidad En esta semilla Vamos con una favorita de muchos Que es la Zenith Obviamente es el ítem que necesita más objetos Para ser creada en todo el juego También la arma con más rango También el arma con más daño Y también con más DPS en todo el juego Pero alguna vez te preguntaste ¿Cuál es el límite de estos DPS con la Zenith? La Zenith en un evento normal Puede llegar a tener 70.000 de DPS por daño Que esto sería lo habitual por así decirlo Pero el mayor DPS que por así decirlo Normal se puede conseguir Con la Zenith es de un millón de DPS Solo puedes conseguir este millón de DPS Cuando invocas al Destructor en tu partida Y el récord mayor registrado de DPS Que se ha hecho con la Zenith Es de 7 millones Poniendo un evento activo Y además invocar al Destructor Es el mayor DPS registrado actualmente Con la Zenith Así que aquí te lo dejo Por si quieres romper el récord Con mayor DPS con la Zenith O si quieres que tu youtuber de confianza Lo intente Déjamelo acá abajo en los comentarios Si nosotros intentamos ese video En algún momento La princesa es el único NPC Además del guía De tener relación directa contigo Además que es la única que se ve que tiene contacto contigo En la cinemática final Así que eso se queda en el lore de Terraria Un video que no creo volver a hacer En el oasis Es muy raro pero casi nadie pesca ahí Cuando es tan útil la verdad Además de darnos las perlas Que nos permite hacer algunos crafteos por ahí También podemos sacar la concha mágica Que esta nos permite teletransportarnos Al mar más cercano que tengamos en nuestro mundo Y nos podría ayudar a explorar un poquito más Además de que nos pueden dejar mayor posibilidad de cajas Y cositas extra en el oasis La princesa de luz ¿Qué no hemos dicho ya de ella? Además de ser uno de los pocos bosses Que tiene una fase extra al entrar en día Es el boss Con más variedad de loot Que te puede soltar Ya que hay armas para todas las clases Y además Es el único que puede cambiar tu cursor Tiene una variedad de cosas que Me da hueva comentarlas todas Pero también es uno de los que tiene más variedad De sonidos al momento de pelear contigo Entonces Te aseguro que por eso Es una de las mejores peleas que puedes tener En tu momento de juego Una de las mejores maneras para saber las fases de la luna Si estás muy perdido Y no tienes ni idea de saber en qué momento está la luna Puedes ver a la zoologa Ya que esta solo se transforma cuando hay luna llena Y cuando veas que está transformada Ahí puedes empezar a contar tus días de fases de luna Que van a estar apareciendo por aquí Para que ya sepas en qué momento pescar cada cosa O poder quitar malas hierbas Pero para no entrar en detalles Sabemos que las fases de la luna es algo complicado Que no voy a poder explicarte en este video Así que si quieres algo relacionado Pues déjamelo acá abajo en los comentarios La Terra Prisma es la mejor arma de su clase Que se puede conseguir antes de Moon Lord Esto es obviamente por su dificultad En la que se puede conseguir Pero también lo que es raro Es que es la única arma de invocador Que no tiene Staff o Báculo en su nombre Algo que muchos no saben Es que la dificultad de Maestro No iba a estar disponible para todos en el juego Iba a estar disponible después de acabar el modo experto Y ahí vas a poder generar un mundo en modo maestro También iba a tener unas cuantas diferencias extra Al modo experto Supongo que iba a tener más fases a algunos enemigos O iba a haber otro tipo de loot Las diferencias de las mecánicas no las explican bien Pero iba a ser un poco mejor de lo que es ahora Aún así yo supongo que por falta de tiempo El modo maestro es lo que es ahorita Y no fue una experiencia todavía más letal A como lo iba a hacer Aunque no lo parezca En la 1.4 se agregó más de 20 biomas Diferentes al Terraria Pero son mini biomas Pero cada uno tiene unas mecánicas diferentes Esto hasta a mí me sorprendió Ya que yo leí todo el parche Pero no me había dado cuenta de tantos biomas Con los gnomos hay condiciones perfectas Para que aparezcan un gnomo en tu árbol O en tu jardín La mejor manera es ir a los árboles vivientes Y esperar a que salga uno de ahí Puedes atraparlo de estas maneras Para que no huya Pero también debes de tener mucho cuidado Ya que si hay un gnomo vivo cerca Se baja 25% la probabilidad De que vuelva a spawnear otro Y ya si hay 4 gnomos vivos en tu mundo Se parará el spawn de gnomos Los cementerios se pueden hacer A partir de 5 tumbas En la versión de escritorio Y con 4 tumbas En la versión de celulares La tortuga o hardysile Es la montura más lenta Caminando en el juego Ya que solo puede recorrer 10 millas por hora Y esto lo hace demasiado lento Creo que más lento que el jugador Pero no es tan lenta como La montura del barco pirata Después del nerfeo Así que chicos Hasta aquí Le dejamos en el video Espero les haya gustado Espero no hayan sabido Algunas cosas de las que nombré Espero se pasen pronto Por este canal de nuevo Y ya saben Denle like Suscribirse Así que si quieren que haga un video En especial Con alguna de las cosas Que acabamos de nombrar Dejanlo acá abajo en los comentarios Y pues veremos que hacemos Nos vemos Un saludo a los miembros del canal Que con mes Con mes Me siguen apoyando Muchas gracias A esos Un besito en el culito Si ya 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 nos vemos Un saludo a todos Muchas gracias por ver el video de hoy Nos vemos En el siguiente video Un saludo a todos Y nos vemos Para la siguiente Y Bye Un saludo a todos